De los Evangelios en Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 Dice, subiendo Jesús a la barca Pasó a la otra orilla y vino a su ciudad En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Ánimo hijo, tus pecados te son perdonados Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí Este está blasfemando Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene en la tierra poder de perdonar pecados Dice entonces al paralítico Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Él se levantó y se fue a su casa Y al ver esto La gente temió y glorificó a Dios Que había dado tal poder a los hombres Este relato también viene en Marcos Con más detalles Marcos 2, del 1 al 12 Dice Marcos 2, verso 1 Entró de nuevo en Cafarnaún Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio Y él les anunciaba la palabra Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro Al no poder presentárselo a causa de la multitud Abrieron el techo encima de donde él estaba Y a través de la abertura que hicieron Descolgaron la camilla donde yacía el paralítico Viendo Jesús la fe de ellos Dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Estaban ahí sentados algunos escribas Que pensaban en sus corazones ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante Conociendo Jesús en su espíritu Lo que ellos pensaban en su interior Les dice ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene en la tierra poder de perdonar pecados Dice al paralítico A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Se levantó y al instante tomando la camilla Salió a la vista de todos De modo que quedaron todos asombrados Y glorificaban a Dios diciendo Jamás vimos cosa parecida La acción está situada en Cafarnaún Probablemente en la casa de Pedro Porque dice que Se corrió la voz de que estaba en la casa Y vinieron tantos Se llenó tanto la casa que ya no se podía entrar Unos hombres también quieren introducir a este paralítico No pueden, no hay lugar por donde meterlo Entonces Suben a la azotea Pues ya podemos imaginar todo el trajín De subirlo, de bajarlo Así que Dice por eso dice Viendo Jesús La fe de ellos Pues si era muy evidente La fe de ellos Que hacían toda esa Toda esa acción de Cargar al paralítico Subirlo Luego quitar las tejas Donde estaba Jesús Y descolgarlo por ahí Una fe muy Una fe que se mostraba Con las obras que hacían Así que es una fe muy visible La fe de estos cuatro Probablemente también la fe del paralítico Porque también él pues Deseaba que hicieran todo eso con él O sea, el paralítico no se oponía Quiere decir que también creía Que Jesús lo iba a sanar Y antes que le digan O que le pidan cualquier cosa Jesús se adelanta Y dice Tus pecados Te son perdonados Viendo la fe de ellos Jesús espontáneamente Concede el perdón A este hombre Con esto Con esto se nos muestra Nos está enseñando aquí Jesús Que muchas veces es el pecado El que nos tiene Enfermos O del cuerpo O del espíritu O del alma Siempre la Todos los Nuestros males Todos los males Nos han venido Como consecuencia del pecado Entonces Jesús va Ahí Inmediatamente A la raíz del mal Concediendo El perdón Pero esta manera De actuar De Jesús Contraría A los fariseos Por donde quiera Aparecen escribas O fariseos En todo el evangelio Como que siempre andan De espías Y ahí están No podían faltar Dice Que comienzan a pensar Este está blasfemando Y dice aquí el evangelio Jesús se dio cuenta De lo que ellos pensaban Este es un don Del Espíritu Santo Poder discernir Lo que la gente Está pensando Deseando Que actitudes Está tomando Es un discernimiento Profundo Que da El Espíritu Santo Claro En Jesús Está plenamente Desarrollados Todos los dones Del Espíritu Y él pues Les Les hace ver Que él Tiene realmente Autoridad Para perdonar pecados ¿Quién puede Perdonar pecados? Si no solamente Dios Y tienen razón En lo que ellos piensan Solamente Dios Puede perdonar Pero Jesús Es verdadero Dios Por lo tanto Tiene poder De perdonar Los pecados Y la prueba La prueba externa Que les da Es que le dice Al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa El hombre se levantó A la vista de todos Tomó su camilla Y salió Así de sencillo Son los milagros De Jesús En En los milagros De Jesús Nunca intervienen Cosas que puedan Parecerse A brujería Hechicería Curanderismo Nada de eso No emplea Ninguna cosa Ni ramas de pirul Ni de albácar Ni Conjuros Ni nada de esas cosas Simplemente Una palabra Un tocar A la persona A veces Muchas veces No estando Ni presente Ahí la persona Sino a distancia Así que Él es Verdadero Dios Jesús Cuando les Dice a los Discípulos Que ellos También vayan Y hacen Y hagan lo mismo También Les dice Que lo hagan En la forma Como Él Por medio Por medio De la oración De fe Por medio De imponer Las manos O también Solamente Lo único Que menciona La escritura Es que se usaba El aceite Un Ungir Con aceite Al enfermo Y así En alguna ocasión También Usó Aquel Lodo Que le puso Al Ciego Y le dijo Ve y lávate Pero Jesús No estaba Así Encadenado A una Fórmula O a una Cosa Que tenía Que emplear Como a veces Se hace En las Juraciones Al estilo Espiritista O mágico Que vi Tantas veces Esta palabra Esta oración Así que La manera Pues como Actúa Jesús Es Completamente Independiente De esas cosas Es una forma Completamente Libre Nosotros También Muchas veces Podemos estar Atados Paralizados A causa Del pecado El pecado Siempre Actúa Paralizándonos Sea en nuestra Vida física O en nuestra Vida Moral Intelectual Espiritual Emocional Siempre Nos afecta De alguna Manera Por eso Es que Mientras más Rechacemos El pecado Más Nos alejemos De las Tentaciones Y eso Más Saludable Será Nuestra Vida Vocación De Levi Vamos a Pasar Nuevamente A Mateo Ahí mismo En Marcos La podemos Leer La vocación De Levi O Mateo Mateo Y Levi Es el mismo Ya Conocemos Los nombres De los primeros Seis Vamos a Repasarlos Los nombres De los apóstoles Que son Pedro Y Juan Que son No Son Pedro Y Andrés Que son hermanos Santiago Y Juan Otros dos hermanos Felipe Y Bartolomé Y ahora Se nos menciona A Mateo Mateo Vamos a ver Quien era Mateo Dice Dice Salió de nuevo Jesús Por la orilla Del mar Toda la gente Acudía a él Y él Les enseñaba Al pasar Vio a Levi El de Alfeo Sentado en el despacho De impuestos Y le dice Sígueme Él se levantó Y lo siguió Así que Mateo Era un publicano Cobrador de impuestos Y residía En esta ciudad De Cafarnaún Cafarnaún Era una ciudad Clave Dentro de De todo ese territorio Era la ciudad Principal Y Era donde estaban Las principales Oficinas Edificios Y cosas principales De gobierno Así que Mateo No solamente Era publicano Sino que era Jefe de publicanos Eran los que Cobraban impuestos No para su propia Nación Sino para los Extranjeros Para los romanos Por eso Eran tan odiosos Para los judíos Se les consideraba Como traidores Gente de mala Vida Que hacían Muchas trampas En esos Cobros Que hacían Cobraban más De la cuenta Y Casi todos ellos Se enriquecían De una manera Ilícita Eran ladrones Hay otro Otro hombre De estos Que se menciona En el evangelio ¿Se acuerdan De él? Saqueo También era Jefe De publicanos Entonces Mateo pues Era un hombre Que Por lo que Se menciona Tenía Tenía bienes Materiales Tenía dinero Pero Ante la invitación Que le hace Jesús Mateo No se apega Al dinero No Aunque tenía Cosas Y Diríamos Un buen Trabajo Humanamente Hablando Aunque Era despreciable Por otro lado Pues ganaba Buen dinero No estaba Tan apegado A esas cosas Cuando Jesús Le dice Sígueme Deja todo Y lo sigue Más tarde Mateo Pues por el gusto De haber sido Llamado por Jesús Da una fiesta Para Jesús Para sus discípulos Y para todos Sus amigos Y se junta Una gran cantidad De publicanos Seguramente Que cuando Mateo Recibió Este llamado Ya había Conocido a Jesús De alguna manera Había estado En algunas de las reuniones Donde Jesús Predicaba Y ahora Que lo llama Pues se sintió Muy honrado De ser llamado Porque Pues él nunca Esperaría Una cosa así Los Los publicanos Nunca eran llamados Por los rabís Para que fueran Sus discípulos Los rabinos Procuraban llamar A gente De buen prestigio Buena fama No a un publicano Dice Sucedió Que estando Él O sea Jesús Estando Jesús A la mesa En casa de Leví Muchos publicanos Y pecadores Estaban a la mesa Con Jesús Y sus discípulos Pues eran muchos Los que Les seguían Al ver Los escribas De los fariseos Que comía Con los pecadores Y publicanos Decían A los discípulos Que Es que come Con los publicanos Y pecadores Al oír esto Jesús Les dice No necesitan Médicos Los que están Fuertes Sino los que Están mal No he venido A llamar Justos Sino a pecadores Entonces era un ambiente De fiesta Mateo ya se estaba Despidiendo De todos Sus amigos Familiares Y demás Porque ya Iba a seguir A Jesús Se iba a ir Iba a ser Otro de los apóstoles Nosotros diríamos Que mal gusto Tiene Jesús Para escoger A sus discípulos Escoge A Hombres De la orilla Del lago Que no son Gente culta No están cultivados Eran los primeros Todos eran Pescadores No escogió A fariseos A doctores De la ley A gente Con más prestigio Con más instrucción Sino que escogió A estos hombres Y luego Ahora Escoge A un publicano A Mateo Por eso es que Los escribas Están Escandalizados ¿Cómo es posible Que Este maestro De ustedes Les dice A los discípulos Les dicen A los discípulos Coma con Pecadores Y publicanos Entonces Jesús Que oye Lo que están Murmurando De él Dice Es que no necesitan Médico Los que están Sanos Sino los enfermos No he venido A llamar Justos Sino pecadores O sea También con esto Jesús Les da a entender No los he venido A llamar a ustedes Que ya son justos Según ustedes Ellos ya se tenían Por gente justa Gente bien Entonces Para ellos No es La buena noticia No es el evangelio No porque Jesús no los quiera Llamar a ellos Sino porque Ellos no quieren Aceptar la invitación Y siempre están Poniendo barreras Así que Los que realmente Reconocen Que son pecadores Estos si pueden Estos si pueden escuchar El llamado La invitación Supongo que los que Estamos aquí Todos reconocemos Que somos pecadores Y que necesitamos A un salvador A uno que sea Realmente santo Como lo es Jesús A uno que nos Libere del pecado De las tinieblas Y de todo Todo de lo que Estamos llenos Entonces Para los que Reconocen sus pecados Para estos Ha venido Jesús Para los que Reconocen Que están Enfermos Que están Ciegos Para ellos Es el salvador Porque para los Que ya dicen Que ven Para los que Ya dicen Que están sanos Para los que Dicen que ya Son justos Pues ya no hay Necesidad de un salvador En el evangelio Según san Juan Digo perdón Según san Mateo Cuando habla Del llamado De Mateo Añade algo Cuando Jesús Les contesta A lo que están Comentando los fariseos Los escribas Les dice Mas él al oír Lo dijo No necesitan Médicos Los que están Fuertes Sino los que Están mal Ir pues Y aprender Lo que significa Aquello de Misericordia Quiero Que no sacrificios Ya Dios A través de los Profetas Había dicho Que él Apreciaba más La misericordia Que los sacrificios Y tener misericordia Tener compasión Unos de otros Eso le agrada Más a Dios Que cualquier otra cosa Entonces Quieren realmente Ser discípulos Ser discípulos Del Señor Seguir la voluntad De Dios Pues sean misericordiosos Unos con otros No desprecien A sus hermanos Que los escribas Estaban tomando Esa actitud De despreciar A los que ellos Llamaban Pecadores Y publicanos Y Jesús Y Jesús dice Si ustedes realmente Quisieran agradar A Dios Serían misericordiosos Acogerían A todos Este mismo Mateo Que está Es el que está Escribiendo esto Él está Describiendo Cómo fue llamado Y qué pasó Después de que recibió El llamado De esta fiesta Que hizo en su casa Los comentarios Que hubo Mateo Pues fue llamado Por Jesús Y ahora que está Escribiendo aquí Nos damos cuenta Cómo Mateo Era un hombre Muy ordenado Porque de De los evangelios De estos tres Sinópticos Que estamos comentando Este de Mateo Es el evangelio Más ordenado Lleva más hilación Este Acomoda Una serie de cosas Que tengan Relación unas con otras Y las pone por orden Muy bien acomodadas Selecciona muy bien Los relatos Y los acomoda Es muy exacto También Es muy A pesar de que Él era publicano Conocía Las escrituras El antiguo testamento Y frecuentemente Está citando Las escrituras Y una cosa Que cautó Muy fuerte Mateo Fue que Jesús Viene a traernos El reino de Dios Y que necesitamos Conversión Para entrar a esa El reino Él Aunque era Publicano Tuvo una conversión Muy fuerte Tal vez De todos los apóstoles De Jesús Este Fue el que tuvo Una conversión Más radical Porque su vida Era completamente Fuera de la voluntad De Dios La vida que estaba Llevando antes Pero ahora Lleva una vida Después de que Conoció a Cristo Y decidió seguirlo Cambió totalmente Siempre que Que se da La lista De los apóstoles Los doce apóstoles Mateo Es el que Cuando se refiere A él mismo Dice Mateo El publicano Los otros No dicen El publicano Pero él sí Dice como para Restarse Importancia Y hacer ver Lo que él Era antes Bueno Seguimos leyendo En Mateo Capítulo 14 Perdón Capítulo 9 Verso 14 Entonces se le acercan Los discípulos De Juan Y le dicen ¿Por qué nosotros Y los fariseos Ayunamos Y tus discípulos No ayunan? Jesús les dijo ¿Pueden acaso Los invitados A la boda Ponerse tristes Mientras el novio Está con ellos? Días vendrán En que les será Arrebatado Del novio Y entonces Sí Ayunarán Bueno aquí Aquí está haciendo Alusión A que Jesús Es el esposo O el novio Que viene a realizar La alianza Entre Dios Y la humanidad Dios y su pueblo Dios y los que Quieren ser suyos Entonces esta Alianza Se realiza Por medio de Cristo La fe en Cristo Entonces Se compara Esta unión Entre Dios Y su pueblo A una boda A un mal Los apóstoles Estaban recibiendo La visita Del novio Aquí Jesús Está haciendo Una alusión A los usos Y costumbres De aquel tiempo Las bodas En el pueblo El novio estaba En una parte De la casa La novia En otra parte El novio Con sus amigos La novia Con sus amigas Conversando Y todo lo demás Había un ambiente Había un ambiente De alegría En ese tipo De celebraciones Entonces Dice Jesús Están de fiesta Tienen la visita Del novio No pueden ayunar Ahorita no es tiempo De ayuno El libro El libro de apocalipsis También al terminar Ya casi En las últimas Páginas Habla de las bodas Eternas De que todos Los creyentes Los que hayan Reconocido a Cristo Como el Señor Van a entrar Al banquete De bodas Las bodas Del cordero Dice que A todos los que Forman parte De la iglesia Se les concede Vestirse Con una Vestidura blanca Deslumbrante Es como Diciendo Pueden ya Tener la comunión Con Dios Porque han sido Ya purificados De sus pecados Ya pueden entrar A esa alianza Eterna Jesús sigue dando Una enseñanza Nadie echa Un remiendo De paños Sin tundir En un vestido Viejo Porque lo añadido Tira del vestido Y se produce Un desgarrón Peor Ni tampoco Se echa vino Nuevo En pellejos Viejos Pues de otro modo Los pellejos Se revientan El vino Se derrama Y los pellejos Se echan a perder Sino que el vino Nuevo Se echa En pellejos Nuevos Y así Ambos Se conservan Me está poniendo Aquí un ejemplo Jesús De la vida Familiar Algo que todo Mundo Sabía Conocía Cuando un Vestido Está viejo Y le quieren Poner un remiendo Pues no se le pone Un remiendo De tela Nueva Que todavía Nunca ha sido Mojada Porque la tela Se moja Se encoge De un vestido Viejo Al que se le pone Un remiendo De tela Nueva Dice que no le queda Bien Que no va bien Hacer eso Porque Encoge la tela Nueva Y el rasgón Se hace Más grande Con esto Jesús Está Está Expresando Está Enseñándonos Sobre todo Le está diciendo A los Fariseos Que lo que Él viene a traer Es algo Completamente Nuevo Él no viene A poner Remiendos Él viene A darnos Una nueva Vestidura Un vestido Nuevo Una nueva Vida El ser Cristiano O sea El convertirnos A Cristo Aceptarlo Recibir Su Espíritu Todo esto Es recibir Una vida Completamente Nueva O Es Entrar En un nuevo Nivel De vida En un nuevo Estilo De vida No se trata Nada más De Como a veces Se piensa Bueno Ser cristiano Quiere decir Que tengo que cambiar Algunos detalles Algunos detalles De mi vida Poner ciertos Remiendos Y ya No, no se trata De eso Se trata de que Dejes totalmente Tu vestido viejo O sea Tu vida vieja Ya no tienes remedio Y recibas La vida nueva Que Dios te da Por eso dice Jesús Es necesario Nacer de nuevo Es necesario Morir al hombre viejo También como dice San Pablo Y Vivir La vida nueva Ser una nueva Criatura Y que este Hombre nuevo Vaya Sea Sea El que realmente Tome la dirección De nuestra vida Tome Y no dejar Que el hombre viejo Quiera venir otra vez A dominar Así que los judíos Tenían que Renunciar A todas sus Antiguas Concepciones Ideas Valores Costumbres Ritos Y demás Y demás Cosas A las que Estaban muy Apegados Estaban muy Apegados A su vestido Viejo Aunque estuviera Ya todo rasgado Pero ahí Lo querían Seguir usando Querían seguir Estando Revestidos Del hombre viejo En cambio San Pablo Dice Revístanse Del hombre nuevo Tomen la nueva Vestidura Revístanse De Cristo Y luego Jesús Ilustra Esto Con la otra Comparación Del vino Nuevo Y los Odres Viejos Bueno Dice nadie Tampoco Echa vino Nuevo En odres Viejos Odres Viejos O pellejos Eran Vasijas De cuero Que se usaban Para la Fermentación Del vino Nada más Se usaban Ordinariamente Una vez Estaban Curtidos Preparados Esas vasijas Para contener El vino Pero si Eran vasijas Viejas Y se les echaba Vino nuevo El vino Comenzaba A fermentar Y hacía Que se Reventaran Así que Para vino Nuevo Se requieren Odres Nuevos ¿Qué significa El vino Nuevo? Es el Espíritu